Hablamos ahora de legisladores dominicanos que recibieron a la esposa del encarcelado diputado venezolano Wilmer Azuaje, quien denunció que le han violado sus derechos y que su inmunidad parlamentaria fue allanada de manera irregular. Kelly García dijo que supuestamente su esposo ha sido maltratado física y psicológicamente en los cinco meses que lleva en prisión. Tomé la decisión de salir fuera de Venezuela y buscar ayuda internacional, buscar que las comunidades internacionales le pongan rostro, nombre y apellido a otro venezolano, a otro preso político que tenemos en Venezuela. Uno de los tres diputados, en Venezuela tenemos tres diputados presos, Chilber Caro, Rezo Prieto y mi esposo, el diputado Wilmer Azuaje. Y obviamente como venezolanos buscamos justicia, pero el mundo debe saber que hoy tenemos en Venezuela 436 personas privadas de libertad por pensar diferente y que pensar diferente no puede ser un delito. Bueno, García ha realizado una gira por diferentes países anunciando la situación que ha vivido su esposo. En el periplo se ha reunido con representantes de la OEA y también del Congreso colombiano. Sobre el proceso electoral que se realizará este domingo para la elección de gobernadores, llamó todo el pueblo venezolano a acudir a las urnas.